Misiono que el diputado Hugo Anaya Ávila se pronunció por una reconstrucción del esquema de seguridad estatal que privilegie el fortalecimiento de la policía de los 113 municipios y no involucre temas políticos. Haré encabezar el tercer foro de seguridad de Michoacán, responsabilidades claras y acciones concretas que reunió a legisladores, autoridades de los tres niveles de gobierno y miembros de los sectores académico, empresarial y legislador integrante de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, dijo que la seguridad tiene que construir desde abajo hacia arriba. No podemos pensar en que el Estado seguro, en un país seguro, sino tenemos municipios seguros. Es necesario fortalecer las policías municipales y después de la policía estatal sostuvo el legislador. El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Nacional reiteró que es necesario que el tema de seguridad en el Estado se analice desde el punto de vista técnico y no político a fin de que construir un esquema que impacte de forma positiva a los michoacanes.